Y sí, estoy feliz de estar con vosotras, muy feliz, tenía ganas de llegar aquí, pero quiero empezar dándole las gracias a personas que hoy forman parte del Gobierno y que están cambiando la vida de la gente también en Baleares. Quiero daros las gracias, May, gracias Juan Pedro y Llanes, gracias Juanjo, porque os habéis convertido en un referente de gobiernos que sí, están colocando en el centro de la actuación política no solamente la transición ecológica y la descarbonización, sino también modelos de producción agrícola, de alimentación y, por supuesto, de comercio local absolutamente, que son una referencia hoy en nuestro país y que, desde luego, están cambiando poco a poco las dinámicas en el conjunto de España. Juan Pedro, he hablado muchas veces con él, me iba dando información de lo que iban consiguiendo, pero a veces, muchas veces, se nos dice que no podemos hacer alguna de las iniciativas que defendemos, pues yo quiero señalar que vosotros habéis conseguido una agencia pública de energía que me consta que está teniendo muchísimos frutos ya y que, además, le queda muchísima tarea por hacer. Pero estáis también multiplicando por diez el autoconsumo en Baleares. Y esto está permitiendo, junto con el desarrollo intensísimo de la política de las renovables, está consiguiendo efectos tan importantes como que, por ejemplo, en julio, habéis tenido la mayor producción de energía eólica y fotovoltaica del conjunto de nuestro país. Sois hoy ya una referencia en el camino hacia la descarbonización en el conjunto de España. Y a veces es difícil, es verdad que es muy difícil poner estos ejemplos en el conjunto de nuestro país, pero estáis demostrando que, claro, que es posible democratizar la energía, claro que es posible avanzar hacia modelos de producción ecológica, como os estaba diciendo ahora, o modelos que tienen que ver con producciones extensivas y no intensivas, y con modelos, en definitiva, que hablan de mejorar la vida de la gente. Yo quiero señalarlo porque es importante para el proyecto de SUMAR.